Y si cuesta llegar a fin de mes y si hablamos de aumentos o no podemos dejar de mencionar a los combustibles cuyos valores se van a incrementar en los próximos días. ¿Cuándo y cuánto? A eso se lo vamos a preguntar a nuestra compañera Silvician. Muy buenas noches. ¿Cómo estás Jimena? Muy buenas noches. Bueno, te cuento que en algunas estaciones de servicio ya está asomando el aumento del combustible, pero según lo acordado por el gobierno era a partir de mañana, 15 de marzo. Un 3,8% es el acuerdo que llegaron tanto los expendedores como el gobierno que era un aumento en cuatro etapas. 4 de diciembre, 4 de enero, 4% en febrero y 3,8% en marzo. ¿Qué va a pasar de ahora en más? Porque esto no queda aquí. Y bueno, lo dirá la situación económica y la inflación, los índices inflacionarios. Hoy ya conocemos el de febrero que fue del 6, y pico. Y bueno, y vamos a ver qué ocurre, pero la preocupación desde el sector está. Ahora la pregunta que vale hacer, ¿se sirve este aumento? ¿Alcanza o no alcanza? Eso se lo preguntamos a Alberto Voz esta tarde, que es el referente de la Federación de Expendedores de Combustibles. Así que con él charlábamos este tema de la siguiente manera. Lo escuchamos. A partir de mañana correrá un nuevo aumento en el precio de los combustibles. El ajuste en los valores forma parte de un acuerdo entre el gobierno nacional y las petroleras que autorizó a fines de noviembre de 2022 una suba escalonada del 15,8%. Es decir, 4% en diciembre, 4% en enero, 4% en febrero y 3,8% en el mes de marzo. Sí, está dentro del acuerdo firmado hace unos meses entre el gobierno y los CEOs de las distintas petroleras que habían establecido de tres meses de un 4% tope máximo de aumento y quedaba ahora el mes de marzo de un 3,8% también máximo de aumento. Los primeros meses fueron los primeros días de mes. El mes pasado ya fue a mediados. Bueno, y este mes todavía no tenemos la confirmación, pero está al caer el aumento a mediados del mes. Lo que estamos viendo es que, bueno, se busca que no impacte ese 3,8% en todo el mes porque eso se pondera por los días que aplica durante el mes. Así que esto si ya va para el día 15 estaría aplicando para la inflación en la mitad porque ya transcurrió medio mes. Pero no sabemos ciencia cierta si puede ser esta noche, si puede ser mañana, pero creemos que en estos días está por darse ese 3,8% que ya estaba firmado entre petroleras y gobierno. ¿Están conformes ustedes con este aumento? A ver, el estacionero la está pasando mal como pequeña y mediana empresa. No porque estemos desconformes, porque quisiéramos que aumente el combustible. Pero nuestra rentabilidad es el precio de venta por un porcentaje que la petrolera nos establece como comisión. Al estar desfasado o al ir más lento el aumento de precios que la inflación, lo que pasa es que los honorarios profesionales, las reparaciones de los surtidores, la tasa municipal, la luz, todo acompaña la inflación y el precio del combustible viene retrasado con respecto a la inflación. Entonces eso nos pone en situación complicada al estacionero. Pero no pedimos, reitero, que aumente el combustible porque sabemos que impacta todo y bueno, todo lo que ya hablamos siempre. Pero lo que pedimos es que cuando se sientan en esa mesa petrolera y gobierno, el gobierno que hace un esfuerzo y lo hacemos todos los argentinos, al tener el precio diferenciado el interno del internacional, cuando hay que importar, cuando se necesita, contribuimos todos los argentinos, quien consuma o no consuma combustible, a ese aporte y a esa extracción de impuestos que hace el gobierno. Entonces digo, lo que pedimos es que cuando se tiene en cuenta ese beneficio para la petrolera, también se diga un porcentaje, un 1%, un 2% se libere para mejorar la rentabilidad del estacionero, porque si no la situación va emperando mes a mes. Entonces, ¿ustedes notan que la gente se cuida más con el tema de la nafta? Sí, lo que tenemos nosotros es una migración fuerte y continua de las naftas premium a la nafta regular. O sea, lo que es los euros en los gasoiles, al gasoil regular, al gasoil común, y lo que es también la nafta o Bipower o Infinia, la gente opta por la nafta super, porque, bueno, lógicamente hay un diferencial de precios que hace que el ajuste no sea no consumir, porque nadie no puede no consumir combustible, porque tampoco nadie lo consume por puro placer, sino por necesidad. Entonces lo que hace es que se migra de los combustibles premium a los combustibles regular. Eso sí se nota mucho. Bueno, y ahora con este nuevo importe, ¿cuánto se va la nafta? Estamos hablando de un 4% más sobre el precio de pizarra. O sea, la nafta está rondando los 200 pesos, la nafta super, así que estará en 208, 209 pesos, depende de las petroleras. Hoy está muy similar a los precios de todas, porque, bueno, nadie quiere perder tampoco mercado. No estamos con pico de demanda. Eso es otra cuestión que afecta al sector. A ver, uno dice, está bien, el precio está un poco retrasado, pero bueno, ahora viene época de mayor demanda por cosecha, por movimiento del grano a puerto y todo eso. Sabemos la sequía, cómo golpeó duramente al productor de agropecuario en primera medida, pero después en cascada, ese productor compra menos, cambia la camioneta, todo en cascada, golpea toda la actividad económica. Y bueno, esa menor venta hace que también se sienta en que al no aumentar el precio, pero tampoco aumenta la cantidad, impacta a todo el sector. Y muchos consumidores, Silvi, seguramente se van a enterar de este aumento sobre la marcha, cuando ya esté vigente, pero siempre hay algunas personas que son más previsoras y se adelantan, le quieren ganar ese porcentaje y cargar el tanque o cargar combustible antes de que impacte el aumento. ¿Cuál es el comportamiento que vos notás a esta hora en las estaciones de servicio? Bueno, el comportamiento es como bien lo decía vos, ¿no? La gente se cuida al cargar nafta, va por las segundas marcas, es decir, de las premiums saltan a la nafta común. Y ha ocurrido otro fenómeno que nos manifestaba vos, que es muy interesante. En algún momento, y ahora se está volviendo a repetir, aquellos que antes cargaban con nafta hacen el cambio a GNC. Ese es otro tema importante, como para chequearlo y seguirlo, que si bien la inversión puede llegar a ser importante en el primer momento, porque al modificar el motor y el equipo de GNC es un poco más caro, pero con el tiempo la rentabilidad se va notando. No tanto, pero se nota la diferencia de manera significativa en corto plazo. Pero el tema es que la gente se va cuidando. Como ocurría, valga la comparación, en la verdulería, acá ocurre lo mismo. La gente viene y te dice, cargame por 3.000, cargame por 4.000, cargame por 2.000. No, llenar el tanque casi nadie, son poquitos. Son poquitos, como decía la abuela. Exacto. Bueno, vos sabés que estuvimos haciendo una encuesta hoy en la mañana y así contestaban los santafesinos en relación a este tema. Lo escuchamos. Todo sube y los números en el surtidor también. Se viene un nuevo aumento de los precios de los combustibles. Uno más y es el cuarto que se va a dar desde que comenzó el año. No lo sabía, no. ¿Y cómo lo toma el aumento? ¿Ya estamos resignados? Todos los meses, todos los meses. ¿Un 4, un 5? ¿Se sabe? 3,8 aumenta ahora. Estamos, estamos. Al parecer sería el último, por lo menos del autorizado. Bueno. ¿Cuánto le cuesta llenar el tanque? No, 5.000 pesos. ¿Ha cambiado su forma de cargar? Carga menos, llena igual. Cuando tenemos que viajar, hay que salir. No hay otra. La moto andanasta hay que seguir cargando. Pero duele, ¿no? Duele. ¿Cuánto cargas cada vez que...? 1.000 pesos por semana ahora. 1.000 pesos. ¿Le has cambiado la forma de cargar o lo necesitas y ya está? Llenás el tanque. No, ya está. No queda otra. ¿Sorprende cuando llegás y viene el aumento o...? No, ya estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados. Pero duele el bolsillo, ¿no? Al que labura. Es un gasto importante al mes. Y sí, sí. Seguro que sí. Para todo. Cargar nafta cada vez resulta más pesado. Y en el presupuesto mensual es una de las variables que más suma. Muchos se sienten rehenes de esta situación. En especial, los que trabajan con sus vehículos y tienen costos que no paran de crecer. Yo tengo que seguir trabajando. No me queda otra. ¿Usted trabaja con la camioneta? Exacto. Es mi vehículo de trabajo. Así que, lamentablemente... Es un presupuesto. Es un presupuesto. Es un presupuesto. Y aparte, ya no se puede opinar nada. Porque nadie te puede decir nada y nadie te da una solución. ¿De alguna forma rehenes de esta situación? Totalmente. Somos rehenes de esta situación y de muchas más. Así que, bueno, ese lo va a ser. Es un presupuesto importante si uno trabaja con el vehículo. Sí, sí, sí. Porque aparte el vehículo, aparte del gasoil, su desgaste de neumático, tren delantero, el vehículo en sí. Todo por las nubes, para cualquier cambio que se requiera. Para cualquier cosa, todo está caro. Todo es caro porque seguimos cobrando lo mismo y todo sigue aumentando. Entonces, no tiene lógica. ¡Uy! ¿Cuánto aumento en el año? Ya dos, tres. ¿Y este va a ser el cuarto? El cuarto, sí. No se puede más. No hay trabajo para solventar tanto gasto. La gente tiene que ir a trabajar. El colectivo es impresionante que valga 100 pesos. Cuando en Buenos Aires vale mucho menos. Antes cargaba 300 pesos, lo llenaba. Ahora cargo 300 pesos para ir y volver nomás. Lo suficiente. Lo justo y lo necesario. Lo justo y lo necesario. Exactamente lo que usted dijo. Sí, Luis, se nota un hartazgo, un cansancio de la gente, pero a la vez resignación porque hay que seguir utilizando el combustible. Tal cual, tal cual. La gente tiene que seguir trabajando, tiene que seguir luchando todos los días, hay que llevar el dinero a casa, hay que sostener a la familia, un montón de compromisos. Y bueno, el tema es que el cansancio, como bien vos decís, y el hartazgo está presente. Es decir, esto parece no tener techo, no terminar nunca, y bueno, y así estamos. Cada 10 o 15 días venimos y estas historias se repiten, es una constante. Es la Argentina que nos toca atravesar por estos días de aumentos, aumentos y más aumentos, Jimena. Muchísimas gracias, Silvi. Buenas noches. Buenas noches.